ronda de saludos saludo a christopher morales a luis bernal y a ferran ruiz carrera para más saludos ya sabéis like y comentar lo que queráis dentro vídeo qué pasa aquí bronze pues tenemos otro 16 de final del pedazo de torneo que ha realizado el clan gelatina royal con sus amigos vale ha invitado unos cuantos planes como ya sabéis y bueno estamos aquí retransmitiendo todos los 16 avos de final con pequeños vídeos y el domingo a las 7 de la tarde habrá un pedazo de directo de octavos cuartos semis y final en este canal en el canal bueno en el que estáis viendo este vídeo y nada chicos ahora tenemos un pedazo de 16 avos de final vale tenemos a bien que es de del clan artificieros top y speedy que es de corp har que creo que se pronuncia así no lo tengo claro pero me parece que se pronuncia así y bueno chicos ya estáis viendo que empieza el primer combate sabemos que es al mejor de tres vale el mejor de tres partidas si uno gana dos ya se acaba y si empatan pues en la definitiva la tercera y bueno chicos ya veis que bien lleva un mazo ahí con bastante ofensivo con montapuercos gigante noble unos bárbaros la princesa y speedy lleva más o menos un mazo bastante parecido vale lo único que bueno hay diferencias claro está no pero bueno ya vemos que bien ha conseguido tocar esa torre de speedy la ha dejado a 1421 y ahora con esa princesa speedy está haciendo daño a esa torre que de momento la está dejando a 1800 prácticamente esos esbirros que serán utilizados por entre el barbaro y la torre algo de daño están haciendo bueno algo de daño ojo han hecho casi 400 puntos de daño uff bien lo ha hecho bastante bien cargándose la princesa con sus esbirros y llegando a la torre y bueno chicos como estáis viendo ahí está speedy está tocando el piano como digo yo no cuando empiezan a tocar todas las cartas y bueno la partida está igualada bueno tampoco es tampoco por delante bien pero bueno a ver qué es lo que nos depara básicamente lo que nos depara bueno la continuación de la partida vale estamos viendo que claro speedy en el último minuto podrá hacer un poco más de daño por el tema de tener recolector de elixir no y ciclar un poco más rápido veis que ya tiene 2 en la arena y en cambio bien no o sea bien no tiene ese recolector de elixir ese plus de elixir no lo va a tener bueno llega con esos esbirros que no van a llegar a torre porque están tapeados y a ver qué es lo que nos depara hemos speedy preparado con ese gigante noble tira gigante noble tira esbirros para acompañar y princesa o sea muy buena muy buen ataque esa princesa que acabará con los bárbaros mientras que ese gigante noble y ese esbirro que se ha colado ahí está ha hecho muchísimo daño y estoy viendo que ha tirado gigante noble que gracias a que ha movido a la princesa en la princesa no ha acabado con esa torre pero bueno se pone a darle al recolector de elixir y mal plan porque ese recolector de elixir avanzado ha hecho que el gigante noble perdiera y estáis viendo que desvía incluso a ese montapuercos o sea tiene bastante vida ese recolector de elixir al 7 muy bien muy bien jugado por parte de speedy que lo tiene prácticamente hecho estamos a 15 bueno a 13 segundos yo creo que ahora mismo encima se pone a darle a la otra torre por si le llegara a empatar y bueno saca gigante noble por este lado tiene preparada la bomba de fuego que la lanza y adiós torre acaba el tiempo y speedy se coloca por delante vale a ver a ver qué es lo que ocurre porque bueno ya sabéis en esta partida si dien empata tiene que haber el desempate y si speedy gana pasa a octavos de final a ver a ver qué es lo que nos qué es lo que nos depara este este partido me parece ser que ninguno de los dos ha cambiado de mazo dejarme ver si no 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 han cambiado de mazo o eso parece y bueno se la juegan de la misma manera a ver a ver qué es lo que qué es lo que ocurre a ver si ese ese cañón de dien consigue parar un poco a al gigante noble porque no es que directamente va a torre y rodeado de bárbaros lanza bárbaros para intentar defender pero bueno ese gigante noble está haciendo muchísimo daño a la torre ya la ha dejado a 1300 como podéis ver y bueno ahora mismo speedy está bastante por delante en esta partida y en la eliminatoria puesto que va a 1 a 0 y bueno ese mago de hielo acompañado de esos esbirros no creo que lleguen a torre no porque lanza esas flechas y bueno el mago de hielo sí que hace un poco de daño y ya está la torre a 1048 y quedan dos minutos la verdad que bien tiene posibilidad de remontar por supuesto como no pero ese fijaos en ese elixir un pelín avanzado o sea sabe cómo jugarle él lo tiene lo tiene speedy debe de estar harto de jugar contra gigantes nobles lo tiene estudiadísimo pone un peldaño avanzado el recolector delixir para que el gigante noble se centre en él y como tiene tanta vida tiene que dar unos cuantos golpes de del cañón que lleva el gigante noble y así acabar con él antes de que le toque mucho la torre vale buena táctica la verdad y ahora bueno vemos que el ataque de bien separa bárbaros bien separados princesa para bárbaros de un lado y el montapuercos lo tira por el lado que había tirado la princesa y ese mago de hielo para intentar defender y esos esbirros está defendiendo si le ha dejado a 1200 la torre pero ya speedy va por todas va con ese gigante noble ahora sí que le coloca el cañón pero claro un cañón tiene ahora con el nerfeo que le hicieron tiene muy poca vida con esos esbirros va a intentar acabar con el gigante noble acaba aunque son tapeados y con la princesa acaba con los con los esbirros fijaos cae el gigante noble otra vez recolector delixir en forma defensiva muy bien me ha gustado la táctica del recolector delixir en forma defensiva para gigante noble creo que tiene bastante más vida que las defensas o que muchas defensas no sé tendría que mirarlo y bueno ya veis que está la torre a 571 pero tiene un ataque muy bueno con con ese gigante lo que está dando lo deja a 113 y esos esbirros que van a hacer muchísimo daño si llegan a torre no sé si llegarán la princesa da un golpe a torre y pam cae la torre 14 segundos tiene bien para intentar empatar esta eliminatoria de momento lo tiene complicado porque ya veis que es que ve gigante noble speedy pone el recolector delixir donde lo tiene que poner ya ahora mismo acaba la partida muy bien jugado por parte de speedy bueno por parte de los dos pero speedy en este caso ha dado el golpe de gracia vemos que pasa a octavos de final vale ya veis que se va definiendo ya el cuadro de ella van saliendo bastantes bastantes jugadores de octavos de final de final que los veremos el domingo en el directo todos estos jugadores que pasen estarán en el directo jugando sus eliminatorias pertinentes y nada chicos me ha gustado mucho este duelo de gigantes nobles y nada espero que a vosotros también si bueno si es así ya sabéis like comentar todo lo que queráis el que no esté suscrito que se suscriba que vale la pena suscribirse al canal y si no que me pongan críticas para saber qué es lo que tengo o debo mejorar y pues sobre todo muchas suerte muestra de ataques y y y y